Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para expareja, última semana de septiembre, esta es una llapa, una extra data, para ver en qué vibración, en qué energía está tu expareja, ¿sí Capri? Así que bueno, vamos a utilizar lo que es un arcano mayor para cada pregunta, qué siente, qué piensa y qué hará al respecto, luego completamos con baraja Rider White y después sacamos un consejo del tarot egipcio, ¿sí? Como siempre digo Capri, conectá con la energía que es para vos, con el mensaje que te da el tarot, y lo demás vuelve al universo porque es para otro Capricorniano o Capricorniano, ¿sí? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Bien, bienvenida, 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 bienvenida. Vamos ahora a mezclar las Rider White. Si querés más data, te invito a que veas el video del mes de septiembre, que es el arricornio, así que bueno, ahí tenés desde que empezó el mes hasta ahora, y bueno, después completás también con este, ¿ok? También podés seguir viendo los de los meses anteriores, de acuerdo al tiempo que está separada, ¿sí? Lo separado, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Muy bien, ahora vamos a sacar el tarot egipcio. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos, o cuando hago el streaming, tarot en vivo, no te los pierdas, activá la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy en vivo. Compartí este video, amigos y amigas, y no te olvides de darme tu apoyo con un like. Vamos Capri, tarot egipcio, en el jerarca. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con la interpretación para esta última semana de septiembre, ya después arranco con todos los videos de octubre, ¿sí? En cuanto a los sentimientos, me sale el arcano mayor de la creatividad, ¿sí? Claramente en su corazón reinás, sos su mayor deseo, anhelo, ¿sí? Esta persona te piensa, te siente. Estamos hablando igual en el área de los sentimientos, así que claramente mira el pasado, te extraña. Estuvo muy a gusto estando con vos, independientemente de la situación reflexiva que tuvo que pasar, ¿sí? Y bueno, claramente quiere un futuro, está proyectándolo. Quiere un amor tranquilo, leal, ¿sí? Y bueno, esa reflexión profunda por la cual tuvo que pasar, llevó a su interior a entender, a entender que sos la persona que gobierna su vida, ¿sí? Que, bueno, sabe que sos buen amante, sensual, pasional. Te necesita como pareja. Y tiene tanta imaginación que lo único que hace pensar es en que vuelvan a ser correspondidos los dos corazones. Esta persona no se dio por vencida, al contrario. Se tuvo que alejar con la mente y no con el corazón, pero ya no más. El ocho de oros habla de una persona que realmente le va a poner empeño a la reconquista. Le va a poner empeño, va a trabajar duro para que esto se dé. Sabe que tiene la habilidad para lograrlo. Sabe que esto va a costar mucho esfuerzo. Pero lo va a hacer, su corazón está predispuesto, sos su anhelo. En cuanto a los pensamientos, me sale la carta del avance, el emperador y diez de espadas. Sus pensamientos pasados murieron. Esta persona proyecta a futuro ahora, ¿sí? Dirige a futuro, se impone del futuro, ¿sí? Si en algún momento estuvo muy orgulloso o orgullosa de no querer hablar, de estar empacada en un pensamiento, ya no más. Claramente. El avance es el arcano mayor de la justicia. Y la justicia nos habla sobre esa situación que sentimos que fue totalmente injusta y que buscamos el camino de la verdad. El equilibrio, la necesidad de ser justos con los demás como nosotros, lo somos con nosotros mismos. Donde quiere una estabilidad. Donde ese análisis profundo que pasó, me sale mucho análisis, ya está. Ya llegó a la conclusión. Valoró, valorar pro y contras, ganó lo bueno. ¿Sí? Esta persona tomó la decisión de que su pasado con vos quede ahí y ahora se proyecta futuro. Cuando nos sale el emperador, hablamos de una persona que ya está segura. Que ya se organizó, que va a luchar para conseguirlo. ¿Sí? Conquistador, conquistadora nata. Acciones a futuro, Capri. Me sale el rayo que es la torre de los arcanos mayores. Nueve de bastos y la templanza. A mi manera de ver las cosas, por como se está dando la lectura, yo te puedo interpretar de la siguiente manera. ¿Sí? La torre nos habla mucho de una estructura que se cae, de una relación que termina. ¿Sí? Pero acá estamos hablando de un ex. O sea, eso es más que claro. El tema es el siguiente. Yo lo veo como que la estructura que ustedes armaron para esta persona ya está, finalizó. Término. Quedó en el pasado algo que no pudo ser. Relación karmática. Se tuvo que aprender de los errores que cometieron ambos. Pero, es muy probable que esta persona se resista a la caída. Porque vemos dos personas que caen, pero que no están en el piso. Como que en constante caída. ¿Sí? Se resiste a la caída. ¿Sí? Se queda ahí. Aunque sabe que ya se terminó. Aunque las cosas no van a ser como antes. El pasado ya finalizó. Pero tiene la fe y el anhelo de que las cosas renazcan. Nuevas, de raíz. Que se puede construir algo que va a ser mucho más interesante, Capri. Esta persona te extraña muchísimo. Acciones a futuro. Vemos el constante pensamiento. Y que sabe que con disciplina y con dedicación se puede dar algo más. Acá vemos esta persona accionando. ¿Sí? Todas las cartas que tienen agua o copas hablan de sentimientos. Y estamos viendo acá también el arcano mayor de la templanza. Que vuelve a hablarnos de ese equilibrio que esta persona quiere. Que quiere que sean correspondidos los corazones otra vez. Esta persona se va a comunicar. Esta es la carta por excelencia de las llamadas telefónicas. De lo que esperamos. Que esta persona quiere que las cosas fluyan entre ustedes. Tiene un amor súper estable. Sentimientos tranquilos. Quiere tener un buen entendimiento. Dar y recibir en su justa medida. No tiene ningún problema de adaptarse a las circunstancias. Capri. Esta persona realmente tiene muchas ganas de aparecer en tu vida. Así que si no aparece en esta semana. Ni siquiera con un whatsapp o algo. ¿Sí? Yo creo que en octubre ya lo tenés que dar por hecho. Yo me juego a decirte que aparece en esta última semana. De alguna manera se va a dar a aparecer. Porque ya entendió. Ya comprendió. Ya aprendió. Ya sabe. Que eso es lo más importante. Me lo reafirma la carta del jerarca. Esta persona. Atravesó un gran cambio. Donde tuvo que morir. Muchos de sus hábitos. Donde hizo cosas que generaron cambio en su vida. Donde tuvo una transformación. Completa. Radical. De lo que no le gusta. De su actitud. De lo que llevó a la ruptura. Así que Capri. Esta persona va a estar realmente muy cambiada. Cuando la veas. Te recomiendo que no evoques al pasado. Que si realmente tenés ganas de verla. O verlo. Que sea algo nuevo. De raíz. Que se vuelvan a conocer. Se redescubran. Tienen ya el extra data. De que algo se conocen. Pero acá va a haber una persona muy cambiada. Y hay que celebrarlo eso. No se reprocha. Todos tenemos. Todos tenemos realmente. Esa habilidad. De evolucionar. Como personas. Y que más lindo que estar con la persona. Que más. Que realmente le interesa. Conquistarte nuevamente. Con un cambio. Así que Capri. Te pido que me dejes en los comentarios. Si esto ya pasó. Que me cuentes. Cómo fue esta situación. En este mes. Si ya tuviste contacto. O no con tu ex. Me encantan los mensajes. Que me dejan abajo del video. Mientras que sea con buena onda. Con respeto. Está todo bien. Activa la campanita. Porque entre hoy y mañana. Vuelvo a hacer un streaming. Tarote en vivo. Si todavía no te suscribiste. Hacelo. Aprovecha. Que ya somos un montón de suscriptores. En esta gran familia. La familia supernova. Así que. Te espero en el próximo streaming. Compartí este video. Amigo o amigas. Para que también tengan su lectura. Que vos sepas que son de Capri. O bueno. Tengan su ex pareja. También de Capri. No te olvides de darme. Ese apoyo con tu like. Que bueno. Me encanta. Cuando me apoyan con el like. Les mando un beso enorme. Y seguimos con algún otro video. Para darle un extra data. Hasta que termine el mes. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.